La alcaldesa mayor de Bogotá fue nominada al premio Mejor Alcalde del Mundo 2021 por el manejo que le ha dado la pandemia del COVID-19. También la mandataria de los capitalinos compite por el World Mayor, entregado por la Fundación City Mayors. La lista de finalistas incluye a 32 alcaldes de 21 países. En esta edición del concurso se ha hecho énfasis en destacar el trabajo de los gobernantes en medio de la pandemia y la reconstrucción económica y social. En Bogotá se destaca la creación de la renta básica que brinda ayuda económica a los más vulnerables de la ciudad, la creación de la tropa social que ayuda a las madres cabeza de hogar, las becas universitarias que se entregan en el marco del reto a la U y la ampliación del sistema de salud para enfrentar los picos epidémicos. El ganador del concurso se definirá a través de una evaluación de expertos en asuntos urbanos y también mediante votación en la página web del City Mayors. Gracias por ver el video.